El equipo ha sido todo el contrario. Ha sofrido el gol y ha continuado. Ha sofrido el segundo gol y ha continuado. Ha empatado y ha continuado. Esto para mí es Real Madrid. Es digno de Real Madrid. Yo no soy nadie en la historia de Real Madrid. He llegado hace poco tiempo y he hecho poco. Pero como entrenador yo pienso que tengo el derecho de decir mismo, no habiendo nacido madridista como muchos millones, yo pienso que tengo el derecho de decir que el madridismo quiere esto, que el madridismo quiere este comprometimiento. Un compromiso tremendo del equipo y después una alegría grande de todos, de todos sin excepción, por haber conseguido no solo recuperar este ADN que el equipo tenía del año pasado, pero también ganar un partido que era importante ganar. Pero tengo la sensación que la gente ha entendido el comprometimiento del equipo, ha entendido que la gente ha dejado absolutamente todo en campo. Y esto para mí es el Real Madrid. Puedes perder, pero tienes que luchar hasta el final. En Sevilla hemos tenido jugadores que no han recuperado un balón. En 90 minutos no han recuperado un balón. Hemos tenido jugadores que no ganaron un balón dividido. Yo pienso que no hemos ganado como equipo un segundo balón. Y yo pienso que pocos llegaron cansados al final del partido. Yo pienso que hoy ha sido exactamente el contrario. Exactamente el contrario. Equipo sólido, equipo compacto, equipo comprometido, equipo dividiendo balones contra un equipo de una cultura mucho más física, mucho más agresiva de un fútbol, mucho más preparado para este tipo de duelos. Y los hemos ganado. Y hemos dominado el partido y hemos jugado altos. Yo quiero dejar muy, muy, muy claro que problemas entre yo y Sergio Ramos, cero. Problemas de cualquier orden disciplinar, cero también. Una decisión solo y puramente deportiva de pensar que en este momento Rafa y Pepe, los dos juntos, tendrían más condiciones para jugar un buen partido. Gracias.